Oh, amiguitos, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Me escapé del auto, creo ¡Se van sin mí! ¡No! ¡Mamá! 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 Se fueron ¡Me quedé solo! ¿Qué vamos a hacer ahora? Amiguitos, amiguitos Necesito Necesito Irán todos los mosquitos Un montonazo ¡Ay, me aplican! ¡Ah, la bestia! ¡Zombie! ¡Un zombie! ¡Es un 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 zombie! ¡Ayuda! 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 ¡Ya voy a correr! ¡Ya voy a correr más rápido! ¡Ay, no! ¡No hay salida! ¡Ahí está! ¡Qué hago! ¡Ah! 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 ¡Voy a correr más rápido! ¡Ay, no hay salida! ¡Ay, no hay salida! ¡Ay, no hay salida! ¡Yo por qué! Esto es hambre Uy, uy Bueno Si, lo encontré Encontré la cabaña Los veremos La cabaña llena Qué tanto que corremos Ya me cansé Voy a ver dónde va a ser Mi cuarto con la... Es en serio Solo hay tres camas Gracias